Hola, 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 una vez más, ahí viene que vamos a hacer hoy Ya, nos vamos a buscar tesoros y hoy vamos a ir a un lago, ya fui por ahí una vez Había encontrado un poco de cosas bien buenas y mi gente hoy es un día precioso Lleno de azul, ventoso, eso sí, no sé si podré volar el drone, pero voy a tratar de todas formas Y lo otro es que, si me animo, me meto debajo del agua a buscar tesoros con el detector de agua Así que, nos vemos allá gente, si quieres se suben, aquí hay un asiento más vacío Eso sí, se pone su cinturón, se pone sus gafas y nos vamos, nos vemos allá gente Ok, entonces ya llegamos Allá pueden ver a Joy, mi esposa allá atrás en su carrito Y yo estoy por aquí, así que, ven que chévere Ahí está el lago, si lo pueden ver al fondo Y bueno, vamos a darle, como dicen los compañeros en Detección Universal Que por cierto muchachos, les mando un saludo para todos Ojalá que hoy sea un día lleno de bendiciones, lleno de buenos encuentros Y nos vemos en un ratito, vamos para allá a ver que sale Ok, mi gente, ven, el primer centavito del día De 1973, dos años más viejo que yo Estaba en este huequito acá, aquí mismo estaba, así que Tapamos y seguimos Ok, acá tenemos una señal en los Noventas Normalmente, y siempre les he dicho que En esos números Encuentro lo que se llaman pesetas americanas O monedas de 25 centavos De todas formas Puede que sea algo diferente Así que esperemos a ver que hay Ok Otro centavito más Y este es de 1977 Así que creo que es buena señal Ya tenemos dos bien antiguos Y eso me da Esperanza que podamos encontrar algo bueno Ya que este parque es bastante viejo Así que Continuamos Ok gente, en este tenemos una señal en los 83 Por lo tanto De paso, estamos usando hoy el programa de Nine Hot en el XB Days Que para mí es uno de los programas más buenos Que tiene El detector Y fue creado por Mr. Gary Por Mr. Gary Blackwell Tenemos un otro pene Este sí creo que es moderno Sí No puedo leer el año Pero estoy seguro que es de los años 2000 Y por ahí Así que Seguimos Ok, esta señal la tengo en 62 Eso es algo raro En realidad no sé qué es Por lo tanto Averiguamos Oh, ya vi qué es Ahí vienen qué es ustedes Una preciosidad de esas Que casi nunca se encuentran Vean qué belleza Y eso vale oro Los famosos pool taps Y bueno Ok, aquí tengo una señal de 94 Gente, así que Vamos a ver si Oh, mírala aquí Un coder Una peseta americana Ya sabía yo Siempre que agarro esa señal Me da una de esas Acá tengo una señal En los 89 Aquí vamos a ver De qué se trata Ok Pueden verla ahí Un penny de 1971 Ahí está ahí Aquí un dólar Una señal en 93 Así que Vamos a ver si se trata Oh, sí Oh, sí I keywords So兩個 Tres 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 mira eso no es un pedazo, cool no, es un pedazo tenemos una coda más ¿está buena la cacería? es spanish, ok bueno muchachos en este video, les tengo algo muy especial no me lo esperaba sencillamente estaba encima no tuve ni siquiera que hacer mucho digging nada más puse la palita mira esta ya no lo que encontré creo que es una cacería de oro no estoy seguro, tengo que buscar esos números sí, sí ya puedo decir voy a probar luego se ve como una cacería sí, sí, parece que han perdido parte de la cacería sí, sí yo solo tengo que poner mi residencia tenemos un anillo de oro así que tremendos hallazgos hasta ahora buenísimo, seguimos that's a good find yes, yes, yes ok, tengo una señal en los 94 así que seguimos la busco otra vez no, aquí está no, aquí está no, aquí está ¿no pueden ver? Ya sabía yo que era otra Otra pesetita Look at that Así que la cacería está buena hoy Hay mucha plata Muchas mujeres Mucho oro Y esta comida salió gratis Así que estamos bien hoy Ok mi gente Aquí como un rey imagínense William y Julio me trajeron Bueno ya me los comen Me trajeron frescola Me trajeron hot dogs Look at the beauty Beautiful Así que asegúrense de darnos un like Para Julio y para William Porque son bien bien buenos Y por aquí andan rinqueando Hanging around Y por aquí andan rinqueando Oh really Así que van a venir mañana otra vez Y nosotros no sé Pero Gracias Quieres y darnos un like Uhhh Subscribe Ok And like Thank you someone We appreciate that Ok Nos vemos Nos vemos Hában Vamos Hában 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 Heroes Вас Hában This crafted A Hában bueno para que vean muchachos que fácil que es encontrar la plata tenemos dos centavitos ahí y acabo de juntar, oh miren aquí hay más no se quiera ver no se acabo mucho reggaeton y tenemos muchas monedas como que alguien votó aquí tiene que haber otra más esta vaina es un party aquí, bro una más aquí a ver otra más seguimos bueno acá tenemos una señal en los 85 con el xp de 10 así que aquí vamos a ver que lo que hay por acá otro pene más ahí está ok tengo la señal en los 94, 95 así que vamos a ver que es por acá y efectivamente es lo que pensaba una cura o una peseta americana ok mi gente, ahora sí, a ver si funciona esta cámara hace un calor pero bueno, nos fue muy bien muy 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 bien pura vida más bien como siempre pero hoy un día muy especial ya que sacamos entre mi esposa y yo conseguimos algo muy especial no 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 ah, ya lo ya lo ya es un anillo de oro vean para que vean pero primero que todo bueno, le voy a mostrar el monedero que me encontré puras coras pennies nickels dines un montón de pool taps y entre todo lo más lindo aquí está el bendito anillo del que les estoy hablando miren qué belleza and it's mine that's right no más nada gente encontrar ese anillo fue ¿what is it? fue algo especial porque no me lo esperaba imagínense en un parque como este que es un lago agua dulce thank you belleza ah, y la otra noticia hoy volamos el drone ¿cómo la ven? ilegalmente pero lo volé así que no le diga nada a nadie lo volé hasta por allá hasta el otro lado y lo traje pero bueno eso lo van a ver en el otro canal así que si no se han suscrito a Jovey CR today is the day go ahead and subscribe to that channel so you're gonna be able to see all the drone footage you're gonna like that promise you what else oh si no se han suscrito mi gente por favor por favor hoy es el día estoy sudando como un caballo hoy es el día así que aquí abajito ay dios santo se me mete el suero en los ojos en serio está super caliente se me mete el suero en los ojos pero en todos modos hay un botoncito que dice subscribe por aquí a este lado si no me equivoco ya nada más si no es a ese lado es al otro oh yes en este lado si es cierto y hay una campanita al lado también dale click a la campanita para que no se pierda los videos que vienen por ahí y estén atentos porque mi gente en estos días vamos para una cueva vamos a ir a una caverna la cual está llena de gems o como dicen en Costa Rica o en español gemas ojalá que podamos encontrar algo así que estén atentos para eso y para mucho más que viene gracias por vernos como siempre su amigo detector CR detector CR guys thank you for watching thank you for being so supportive to this little channel we're more than 500 people already and I'm targeting to get a thousand subscribers so please help me out share and like my videos God bless you take care and remember pura vida it means pure life in Costa Rica I'll see you guys in the next one bye bye take me away from home show me all the places I've never known and we'll chase the night erase all of these broken dreams in flight and we'll fly oh we'll fly oh we'll fly oh we'll, way, way, way yeah we'll fly oh we'll fly oh we'll fly oh we'll fly Gracias por ver el video. 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 Gracias.